¡Chi, chi, chi! ¡Madre mía! ¡Venga, que te estoy grabando! ¡Adiós, papá! ¡Que va para allá! ¡Que va para allá! ¡Adiós! ¡Corre con papá! ¡Corre! ¡Croquetas! ¡Croquetas de nieve! ¡Croquetas de nieve! ¡Mira, mamá! ¡Croquetas! ¡Croquetas de nieve! ¡Croquetas! ¡Croquetas! ¡Métete esto! ¡Métete esto! ¡Métete esto! ¡Métete esto de los bolsillos! ¡Métete eso de los bolsillos! ¡Métete esto de los bolsillos! ¡Métete esto de los bolsillos! ¡Métete esto de los bolsillos! ¡Venga, vamos! ¡Guau! ¡Métete esto de los bolsillos! ¡Adiós, Harry! ¡Pero si se van a tirar mis hijos! ¡Venga, no se asusta! ¡Venga, no se asusta! ¡Venga, a ver si están ahí! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! ¡Cuidado! ¡Que viene papá! ¡Mira papá! ¡Mira! ¡Mira papá! ¡Adiós, favor! ¡Adiós! ¡N' ha llegado! ¡Se ha quedado!